Hey, ¿no te apantejas con la chupa con las viejas, eh? ¿Tú también empezaste desde abajo que no? ¿Te queremos hacer una fiestecita? Yo te puedo conseguir lo que quieras. El indiscutible favorito es a Zavache Martínez. ¿Quién en este país se atreve a investigar los nexos entre el narcotráfico y el gobierno? La fiesta y las mujeres apagó el ring. Voy a llevar para abajo, mexicanito. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El campeón de WBC del mundo, el campeón de WBC, Julio César.